Porque el deporte va más allá de la actividad física y envuelve una serie de factores muchas veces desconocidos. Llega Echos del Deporte, un espacio para conocer esos detalles que sólo los protagonistas lo pueden contar. Echos del Deporte, bajo la conducción y dirección de Jorge Navarro Criollo. Echos del Deporte, bienvenidos. Echos del Deporte, Echos del Deporte. ¿Quieres divertir con encanto y con primor? Solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Amables oyentes de la radio de hoy en el deporte de siempre, Super K800 y la prensa 100.1 en FM. ¿Qué tal? El cordial saludo. Aquí estamos, sí señor, como todos los fines de semana, dialogando, conversando con nuestros invitados a través de esta programación Echos del Deporte. Conversando con personajes vinculados al fascinante y maravilloso mundo de las disciplinas deportivas. Hoy, con una persona que imparte justicia en el terreno de juego. Una persona que se conoce a cabalidad todas las reglas del fútbol y cuando tiene que imponer su temperamento, su carácter, la disciplina, lo hace. Hoy nos acompaña en Super K800, en la prensa 100.1 en FM, aquí en Echos del Deporte, el señor Omar Ponce, más conocido cariñosamente, se le dice en el argot deportivo. Don Omar, Omar Ponce, árbitro de fútbol, que hoy también dedicado a actividades profesionales, nos acompaña aquí, repito, en Echos del Deporte. Don Omar, ¿cómo le va? Gracias por la amabilidad, la gentileza que ha tenido para acompañarnos. Jorge, gracias por la invitación. Le esperaba hace algún tiempo. Soy seguidor de Echos del Deporte y presto para cualquier inquietud. O sea que estaba a la alternativa, estaba a la expectativa. A la expectativa, sí, a la expectativa. Bueno, usted también a veces es medio como la cintura de Mario Tenorio. ¿Usted sí lo vio jugar a Mario Tenorio? No, pero sí, sí lo escuchaba, pero no lo he escuchado. Bueno, entonces, usted es tan hábil y rápido como Ángel el Cuchillo Fernández. Así, se me escapaba. A veces, por los horarios, usted está dedicado también a situaciones muy particulares, muy profesionales, y no había la oportunidad para establecer el diálogo, la conversación. Hoy, aquí vamos a tener este momento de conversación. Don Omar, ¿usted es de acá de Guayaquil? Sí, vivo en Durán. Toda mi vida o mis actividades las he hecho acá en Guayaquil. ¿Usted nació en Durán? No, nací en Milagro. ¿En Milagro? Sí. ¿Usted, en qué parte de Milagro, disculpe? Bueno, sé que fue en el Hospital León Becerra. De ahí, mi mamá, desde muy chiquito, me trajo acá a Guayaquil, desde el año de nacido, podría ser. O sea, que Milagro, muy poco, casi nada. Tengo toda mi familia allá, por parte del padre. Los Ponce somos de Milagro, por decirlo. De ahí, hasta los 6, 7 años, Guayaquil, de ahí emigré a Durán hasta ahora. Don Omar, ¿y allá en el sector de Milagro usted visita, frecuenta, va, dale una vuelta a los familiares? Sí, siempre voy a Milagro. Toda mi familia, por parte del padre, está allá. Bueno, la mayoría ha emigrado, por decirlo de alguna manera, están fuera del país. Cuando puedo, le damos una vueltita siempre. ¿Cómo es el barrio allá en Milagro? ¿Tranquilo, caliente? Es que son, no tengo un barrio específico, ¿no? Pero no es una zona tampoco exclusiva de Milagro, ¿no? Es un barrio en donde, me acuerdo, me llevaban a jugar pelota y esas cosas. Pero muy poco conozco de ellos, ¿no? Más mi vida la he hecho acá en Durán. Ah, ¿usted sí le hacía al fútbol? Sí, jugué fútbol hasta los 19, 20 años, más o menos. ¿Y de ahí qué pasó? ¿Se retiró? En Filán, seguramente por malo no llegué. Jugué en Filán Car y eso siempre lo converso, que yo veía los entrenamientos en el Estadio Modelo de Filán Banco. De ahí cuando llegué al colegio tuve la oportunidad de probarme en Filán Car. Jugué segunda categoría, tuve varias lesiones y eso me fue apartando del deporte, del fútbol. Don Omar, allá en Milagro, se viene acá al año, acá a Guayaquil. ¿A qué barrio llega acá? Bueno, nosotros somos del suburbio, de la, me acuerdo, 17 y la D, más o menos. 17 y la D. Y la D, eso es... Eso es ya más para el Cristo del Consuelo, ¿no? Eso, no, eso es más para el puerto, parece que no. La verdad que cuando, todavía tengo ahí unas tías... No, no, ya eso ya, perdón, eso sí es batallón, batallón del suburbio, sí. Batallón del suburbio, sí. O sea que yo tenía un compañero en la universidad, y él vivía en la 23 y no recuerdo la otra, y decía, vivo en la 23 y Dátiles, para que quede más aniñado como que vivía por allá por Urdeza. 17 y la D, ¿cómo era la infancia de Omar Ponce en esa zona? Porque eso sí es caliente. Sí, de lo que me acuerdo, nosotros vivíamos prácticamente en el estero, así empezó ese sector por allá. Disculpe, ya estaba, ya había nacido papá, papá, ¿no? Claro, él es mayor, es mayor que yo, sí. Él tiraba puñete, pues, entonces. Ya él vivió más esa época, yo, de lo que me acuerdo, eran calles de tierra, no digo que jugaba porque era muy, muy pequeño, ¿verdad? Tú me acuerdo, sí, pero amistades o jugar, yo creo que mi mamá por el sector no nos dejaba salir. Pero mi mamá fue maestra, y en aquella época hizo un esfuerzo, y sacamos una villa en Durán, esas villas del Seguro, y de ahí, en la primavera 2, de ahí hemos vivido toda la vida. Disculpe, le pregunté o le dije, le hice referencia a su hermano, papá, papá, él es mayor que usted. ¿Cuántos hermanos son? ¿Y cuál es el nombre? Porque yo siempre, toda la vida lo he conocido a papá, papá, que él es camarógrafo de un importante medio televisivo. Sí, somos seis. ¿Seis? Seis. Paul Ponce es el cuarto, yo soy el quinto, y hay uno más. ¿Y el resto de hermanos? ¿Nunca se dedicaron a la actividad deportiva? Fueron yudokas mis hermanos. O sea, todos tiraban puñete. Sí. Bueno, yo también fui yudoka, en una época de mi vida fui yudoka, pero por seguir de ejemplo a Paul, mis tíos eran yudokas, entonces siempre fue ese deporte. El deporte de combate, por decirlo. ¿Cómo era la infancia de usted? ¿Apretada? ¿Humilde? ¿Hasta cierto punto eximiéndose de pronto de alguna situación que le llamaba la atención? Yo creo que las palabras que usted dice son las correctas, ¿no? La mayoría de los deportistas, y me considero un deportista, hemos venido de tratos bajos. Es difícil, éramos demasiados hermanos. Para una madre era complicado mantenernos a todos, pero gracias a Dios mi mamá pudo tener la fuerza, por decirlo de alguna manera, y darnos la educación. Más adelante ya cada uno de mis hermanos hizo su vida. No hemos estado nunca metidos en problemas, nunca hemos estado metidos en vicios, por decirlo. Y eso nos ayudó a formarnos. Nuestra personalidad yo creo que es muy seria, por decirlo. Nos hemos eximido de muchas cosas y eso ayudó a que nuestra personalidad sea así un poco, no sé cómo decirlo, medios retraídos, por decirlo así. Don Omar, lo escucho nombrar mucho a su mamá. No lo he escuchado decir mi papá o mis padres. Solo dos o tres veces ha dicho mi mamá. Bueno, yo no tuve la oportunidad de estar con mi padre porque cosas de la vida se han separado y todo, pero yo a él lo quiero mucho también. Ahora comparto mucho más tiempo con él. Mis hermanos sí tuvieron mayor tiempo con mi papá, pero tampoco quiere decir que tengo algún tipo de resentimientos. Yo viví casi toda mi vida con mi madre, fue padre y madre para mí, pero más allá de eso, yo siempre tengo que darle las gracias a mi mamá. Mi papá también ha sido un pilar en la época que él llegó a mi vida, pero no tengo ningún resentimiento contra él tampoco. Bueno, pero sí tiene contacto, ya usted lo dice, y eso es lo importante. Pero siempre, bueno, como uno, como niño, como joven, como adolescente, siempre necesita en algún momento la figura paterna. Quiere decir que la tuvo, pero la tuvo a distancia y ahora la disfruta mucho más ya en una época adulta. Sí, yo creo que son errores que cometemos los hombres, los padres. Yo ahora soy un padre y uno no es quien para juzgarlo, ¿no? Bueno, ahora en las posibilidades que yo tengo, yo lo apoyo en lo que pueda, siempre estamos pendientes de él. Él ahora está mucho más cerca a nosotros por un tema de localidad. Él vivía muy lejos, ahora está más cerca a nosotros y lo disfrutamos, eso es lo importante, saber que nuestro papá está al lado de nosotros. Entonces, nos termina de cerrar ese círculo que estaba medio abierto, pero como le digo, lo queremos mucho a mi padre. ¿Usted era de esos alumnos estudiosos pilas en la escuela o de pronto mucho más dedicado a la actividad deportiva? Ambas cosas. Nunca me quedé de año, nunca tuve problemas en los estudios, tampoco era de los mejores. Yo creo que pasaba siempre sin tener altas notas. Y el deporte, porque la escuela donde yo estudiaba me daba ese tipo de facilidades. Teníamos, en la mañana teníamos los estudios y en la tarde el deporte era una sola escuela. La escuela de iniciación deportiva, la UNEDIT, que quedaba ahí en el estadio Modelo. Nos daba todo, ¿no? ¿Te estudiaste en esa escuela? Sí, tuve la suerte de ser fundador de la escuela. Yo ingresé cuando la escuela se inauguró prácticamente. Terminé hasta cuando teníamos el tercer año de colegio. De ahí tuve que pasar a otro colegio, pero toda mi juventud, mis niñas, la tuve en esa escuela, en ese estadio. Eso le iba a decir, la escuela quedaba en las gradas, en la parte interna de las gradas del estadio Modelo, ahora llamado Alberto Espenza Herrera. Quiere decir que usted siempre respiró deporte, porque tengo entendido que los recreos eran como para las gradas, como para la pista atlética, la cancha misma de este escenario deportivo. Usted estuvo emparentado siempre directamente con el fútbol. Sí, nosotros, bueno, los chicos, los días lunes llegábamos a clase con las gradas sucias, porque había un partido domingo. Y a veces tratábamos de madrugar para ver qué nos encontrábamos en lo que estaba botado. ¿Sabes que yo siempre le digo a mi esposa y le decía a mi abuela, miren para el piso, porque de pronto algo uno puede encontrar. Sí, un muchacho, uno llegaba y buscaba algo, ¿no? ¿Y si se encontró alguna vez algo? Me acuerdo que los muchachos encontraban billeteras, esos asientitos para no sentarse en el cemento. En el cemento que estaba caliente. Ellos llevaban, ellos lo usaban para jugar. Y de ahí los recreos los teníamos en los pasillos, las aulas eran unas habitaciones donde vivían unos entrenadores, me acuerdo que así fue, en esa época había muchos chinos, por decirlo, ¿no? Y nosotros, en nuestra curiosidad, tratábamos de llegar lo más lejos posible para ir conociendo. Y salían historias raras, los chinos nos hacían correr y todo. Fue una época muy bonita, muy linda. Actualmente todavía tengo contacto con varios compañeros que salimos de esa escuela, varios profesores que ahora son catedráticos en universidades también dieron sus primeros pasos. Entonces, el fruto que dejó la UNEDIT es muy bueno. El resultado siempre fue positivo. Y yo creo que por ahí hay otras escuelitas que tratan de simular este tipo de educación. Hasta tercer año tenía la instrucción académica, ¿no? Esta escuelita, hasta tercer año. ¿Y de ahí pasó a qué colegio? De ahí pasé al Pino y Casa. Al Pino y Casa. Ahí se graduó con honores, fue la banderada. No, no, no. No, para nada. Yo no era de los mejores, como le digo, pero nunca me quedé de año. Ahí tuve la suerte de que como ya jugaba en Filancar, me cogían para que yo saque la selección del intercolegial. Entonces, yo ahí jugaba intercolegiales y los profesores me apoyaban para salir de clases y todo. Don Omar, tengo que hacer la pausa, la primera. Aquí estamos conversando con Don Omar Ponce, árbitro de fútbol. No le digo ex-árbitro, porque él seguirá siendo árbitro toda la vida. Árbitro de fútbol que paseó su categoría por diversas canchas del mundo. Hoy conversando con nosotros, acá uno de los referentes del arbitraje ecuatoriano de los últimos años, Omar Ponce. Árbitro de fútbol que dirigió partidos sumamente complicados, difíciles, pero siempre salió avante por su calidad como profesional, pero sobre todo como ser humano. Don Omar, usted me decía, jugué en Filancar. Estuvo hasta los 20 años, pero lastimosamente, como se dice en el adagio popular, a los buenos los persiguen las lesiones y los macheteros. Usted tuvo que retirarse producto de las lesiones. Sí, yo estaba muy bien, por decirlo. Yo llegué a Filancar y mi primer entrenador fue el chamo Flores. El chamo era como que un scout de jugadores, ¿no? Entonces, a los que se iban a probar le veía condiciones y los mandaba. ¿A Filancar? Sí, los mandaba a diferentes categorías, dependiendo de los chicos que ellos cogían. Entonces, yo formé parte del equipo de Washington Guarino, que manejaba el equipo de segunda. Y le hacíamos desparring en aquella época a los clubes de primera. Me acuerdo tanto a Número de Octubre, a Barcelona, a MLE, Calvi, tuvimos partidos amistosos. Y yo creo que tenía un buen futuro, creo, ¿no? Porque el chamo siempre me decía que esto es de paciencia. Siempre nos ponían de ejemplos a jugadores en aquella época, como Máximo Tenorio, Luz Capurro, Iván Hurtado. Y uno miraba a esa gente y uno quería llegar. Pero a veces no escuchar a la gente que te da consejos y todo. Yo comencé a jugar indoor. El hecho de que uno juega mucha pelota, mucho fútbol, el indoor a uno lo apasiona. Uno esperaba a las 3, 4 de la tarde para ir a jugar indoor. Y me iba a jugar hasta por plata. Me llevaban a jugar. ¿Usted sí la movía usted? Sí, yo jugaba pelota. ¿De qué posición jugaba, disculpe? Bueno, siempre en el indoor o en el fútbol me paraba abajo, como decimos en el barrio. ¿Defensa? ¿Defensa central? Defensa, sí. Ahí jugaba. Déjeme verlo. ¿Usted tiene pinta de haber sido un machetero? No, no, no tanto. No, no me diga un defensa. Sí, discúlpeme, defensa que no pega no es defensa. Sí, pero no, es que también me gustaba mucho jugar arriba, pero en el indoor, ¿no? Y ya cuando teníamos equipos de otro barrio que venían a jugar a mi barrio, los muchachos dijeron, no, tú Omar, tú juegas arriba. Entonces, siempre me gustó jugar pelota. Y uno de esos... Discúlpeme, don Omar, el indoor es como más caché, ¿no? Pero con la pelota que era rellena de zapatillas, no con la pelota esa de aire. No, ahora está la de aire, antes era la de zapatillas y las hacían muy buenas, no eran tan duras. Claro, esa es la que usted cogía y, ¡pac!, la pegaba con el filo de la vereda, con el bordillo y hacía la pared. Lo mismo. Y en uno de esos partidos, me acuerdo que pisé la pelota y se me dobló el tobillo. ¿En Durán? En Durán, sí. Y de ahí fui a un entrenamiento con... No me entraba ni el zapato de lo hinchado que tenía el tobillo. Quise hacerme el vivo, fingir que me había lesionado, pero bueno, ahora entiendo que no es tan fácil porque los médicos saben que una inflamación no es tan grande en su momento. Claro. Entonces, yo llegué con un hematoma muy grande. O sea, no estaba fresca la lesión. No estaba fresca. Me acuerdo que estaba el doctor Rizzo, que fue médico de la selección. Y de esos también usted ha tenido que lidiar en la cancha y ha comado de todos esos que fingen, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y él me dijo, puta madre, mira lo que estás haciendo. Entonces, ahí me quedé como que un mes con botas y eso. Y Filambanco nos pagaba, nos daba una quincena y un fin de mes. O sea, nos daba una remuneración. Y bueno, pasó el tiempo, llegaban nuevos chicos, hasta que otra vez coge el ritmo, volví a jugar. Yo necio, me recuperé. Jugué un intercolegial también. Teníamos prohibido nosotros jugar ese tipo de campeonatos. Nuevamente me jodí del otro pie. Y bueno, llegó después nuestro amigo el Chanfle Muñoz a coger las categorías menores en Filambanco. Y ahí quedé. Ya no tuve más oportunidades porque solo pasaba en enfermería. Dijo, hasta aquí nomás, me retiro. Sí, bueno, no me di cuenta cuando me retiré. Yo ya pasé en casa. Perdí espacio en el equipo. Sí, perdí mucho espacio. Ya los chicos comenzaban a tener partidos. A Filambanco lo invitaban mucho a jugar. A Puerto Viejo, a Quevedo. Y yo ya. La pedía la nómina Ponce no estaba. Ni en los concentrados. Ni por el ánforo, no estaba nada. Y el Chanfle, y el profesor Muñoz, disculpe, era muy enérgico. El tipo con un temperamento muy fuerte en los entrenamientos. Y bueno, yo no, muchacho, mejor opté por no ir más. Teníamos expreso, teníamos pago, lavandería, teníamos todo. O sea, su problema fue el tobillo. Eso fue el líquido. Sí, los dos tobillos tuve problemas. Entonces, lo anecdótico es que yo me voté, digamos que por el Chanfle, ¿no? Por el profe Muñoz, que siempre que lo veo, ahora que está en el Terro Barreal, cuando estuve en el Terro Barreal, lo saludo. Lo anecdótico fue que él cayó un día a un trabajo donde yo estaba. Yo laboraba en una empresa automotriz. Él llegó y nos vimos la cara y me dijo, Omar, ¿viste? Fue muy bueno haberte sacado porque, mira, estás trabajando acá en una empresa grande. Entonces, siempre que nos vemos, nos abrazamos. Después se enteró que yo era árbitro y fui árbitro FIFA. Entonces, bueno, por algo pasan las cosas. Don Omar, ¿y cuándo usted nace el amor por el arbitraje? Me dice que estaba trabajando en una empresa automotriz. ¿En qué momento? ¿Quién lo seduce? ¿Quién lo induce? Entonces, ¿cómo nace ese amor por el arbitraje? Mi hermano, Jorge, el segundo de los seis, recién ingresado a la Facultad de Educación Física y los árbitros en aquella época entrenaban ahí en la facultad y se abrió un curso. Entonces, él me dice, Omar, hay un curso, ¿quieres meterte en el curso de arbitraje? Y yo no sabía de lo que me estaba hablando. No tenía ni idea. ¿Ingresó? Vamos a ver qué pasa. No, no, no ingresé. Ahí no ingresé. Él se metió. Él ingresó al curso. Llegó, creo que estaba en segunda categoría y nuevamente se abrió un curso porque se abría cada cuatro años. Era más, había mucho más tiempo en cada curso. Entonces, yo ya tenía 20, 21 años y me dijo, Omar, otra vez, ¿quieres hacer el curso? ¿Quieren chicos más jóvenes? ¿Ya estaba en la compañía? Yo ya estaba en la empresa, sí. Entonces, bueno. ¿Vendí gente de carros, don Omar? No, era mecánico. Ah, ya. Arregla y arregla carros. Sí, arregla y arregla carros. Usted también es lo responsable de que los carros estén buenos y ahora ya no hay espacio para más en esta ciudad. Ahora tienen que vendernos calles porque ya carros hay bastantes. Ya aerovías tenemos ahora. Bueno, era una empresa de las importantes del país, ¿no? Aquí a un colega suyo le arreglé varias veces los carros a dirigentes que, bueno, yo todavía no era árbitro, pero los conocía como dirigentes, carros de alta gama. Y, bueno, y así me metí al curso. Llegué a la asociación de fútbol del Guayas, ahí por la Hortado y Luque, creo que es. Sí. Me atendió, me acuerdo tanto, el abogado Jorge Ceballos, a árbitro. ¿Árbitro? Árbitro, asistente FIFA. Y, bueno, entregué mi carpeta, me dijo, mañana son las clases y yo... A ver, ¿qué pasa? A ver, me senté, no sé, mire, a pesar de que jugaba pelota, desconocía mucho el tema de las reglas. Y me senté casi un año asistiendo a clases y ahí fui dando mis primeros pasos, ahí fui saliendo. ¿Quiénes fueron sus compañeros en esa época? Actualmente está Bayron Romero, que es mi compadre, árbitro asistente FIFA. Compañero de aula. De aula, o sea, Bayron. Estuvo Roberto Alman, el hijo de Duffer, que también llegó a primera. José Hernández, que ahora está en la comisión, también fue árbitro de primera. También lo conozco. Ya, este, Douglas Bustamante. No, no, Douglas no, Douglas no. Ellos, ellos, esos tres son los que hemos llegado casi hasta el final. Bueno, pero en todo caso creo que es productivo, porque no todos llegan. Como en la universidad, uno en el primer año hay 80 en el pre, pero poco a poco se van retirando. Y uno cuando se da cuenta ya en el último año hay 20, hay 15, no todos llegan. Y de esos 15, no todos trabajan en la profesión por la cual han estudiado. Pero son situaciones que se presentan, Don Gombard, pero es satisfactorio que es un porcentaje importante a tal punto de que estos árbitros, vaya que han tenido partidos muy difíciles que dirigir y han salido, han salido de grosos. Y a Robert, no sé por qué se retiró, porque creo que él todavía tenía para unos años más. Ahora está dedicado más a la escuela de fútbol con su papá, con el profesor Duffer. Yo recuerdo una anécdota cuando, y se lo dije al profe Duffer, él era el preparor físico del club Sporemelec, y Robert era el cuarto árbitro en un partido en Cuenca. Y Robert le habló en forma enérgica, busque su puesto, y como que quiso reaccionar el profe Duffer y se quedó porque, el hijo, bueno, igual. Dice, en la casa vas a ver. Eso lo conversábamos con el profe Duffer. Y ahí continúa, perdón, ahí arranca usted, Don Omar. Arranca en ese largo proceso. ¿Y en qué momento usted se dio cuenta de que sí, bueno, sí tengo condiciones para ser árbitro, sí tengo condiciones para llegar a niveles importantes? Repito, no me di cuenta tampoco. O sea, lo designaron y usted y yo. Sí, empezamos, bueno, el arbitraje tú empiezas cuarta, tercera, segunda, primera. En cuarta casi no hay seguridad. No, en aquella época tampoco. Nosotros hacíamos partidos en Fertiza, eran cuatro canchas de tierra, solo estaba el estadio. Y ahí uno llegaba a las ocho, ocho de la mañana y salía a cuatro o cinco de la tarde y veía cómo salga. Y a veces los esperaban allá afuera. Ni afuera, ahí mismo, debajo de la tribuna. Sí, fue una época dura, difícil, pero linda, porque creo que ese sacrificio o esas adversidades nos hizo tener un temperamento diferente. ¿Cuánto tiempo en cuarta categoría? Bueno, tuve solo un año en cuarta, un año en tercera y siete años en segunda, que fue cuando ya estuve a un paso de retirarme porque no subía. Eso le iba a preguntar, ¿no cree que siete años es mucho para estar en segunda categoría? Sí, sí, depende mucho de las comisiones. A eso iba. ¿No cree que por ahí habían otros que salían favorecidos y lo tenían marginado a Ponce? Bueno, hay de todo, hay de todo en el arbitraje. Yo creo que en todos lados uno necesita a veces una escalerita para llegar. ¿No tenía usted de pronto ese visto bueno? ¿No lo veían con agrado los dirigentes de esa época? Bueno, ellos decían que éramos muy jóvenes. Igual que Bayron, Bayron también estuvo conmigo siete años en segunda. Bueno, ¿jóvenes es 24 años? Tenía 25, 26 años. Y Bayron menos, ¿no? Entonces decían, bueno, son muy jóvenes ustedes para subir. Esperemos que tengan más años, por decirlo, porque habían árbitros más viejos. Entonces ellos subían, subían. ¿Quiénes eran los poderosos, los caporales en esa época del arbitraje? En aquella época la comisión de árbitros estaba presidida por Víctor Mendiburo, creo que estaba. Vaya, sí lo conozco. Víctor Mendiburo, estaba el señor Machado de Quito. ¿Y los árbitros Pepa, los que estaban en esa época en todo su apogeo? Los Pepas, cuando yo llegué estaban los Bayron Moreno, Pedro Ramos, Charles Mendoza, Buitrón, Pesantes, Arcaya. Y ustedes se veían ya la imagen de ellos, ¿no? Como que se comparaban. Sí, uno era compañero de entrenamientos. Con muchos de ellos compartíamos entrenamientos, microciclos y eso. Uno los miraba por arriba. ¿Cuándo vamos a pitar? Yo decía, ¿cuándo? ¿Y sean cordiales con ustedes? Eran compañeros. Digamos que probablemente uno no entendía tanto el arbitraje y las relaciones, ¿no? Entonces uno entrenaba y se iba. Pero habían ciertos árbitros en aquella época que uno podía tener mucha más afinidad. Por ejemplo, yo en mi caso todavía estaba el abogado Ceballos. Él vivía en Durán y conversaba mucho con el doctor Ángel Zambrano. Y eran gente con muchos más años. Entonces ellos siempre nos decían, chicos, ustedes entrenen, ustedes van a llegar, no se voten. Siempre nos daban un apoyo porque uno ya quería tirar la toalla. ¿Hasta cuándo dirijo segunda? ¿Hasta cuándo? Entonces no pasábamos de eso. 30 segundos antes de irnos a la pausa. Don Omar, ¿cuál fue el partido más difícil, más jodido que usted pintó entre cuarta, tercera y segunda categoría? El más difícil fue un partido segunda categoría en el estadio Fertiza. Creo que fue Panamá, no de octubre, que eran los clásicos del segunda. Y en aquella época también estaban jugadores de primera que jugaban. El ingeniero Gabriel Rodríguez estaba por Panamá. Por Panamá también estaba el arquero dirigente. Allá es Bonco Sindrich. El Bonco, sí. Me refiero a los directivos. Estaba también el economista Julio Molina. Y en cambio acá estaba el Pichi. El Pichi que todavía era. Todavía el Pichi era. Claro, pues. Y Pichi era de los caporales en la tribuna también. Con mayor respeto a mi amigo que lo conozco hace mucho tiempo. Esa era la 12 de Boca Juniors que estaba ahí en Fertiza. Don Omar, usted me dijo, siete años en segunda categoría y esto ya se terminó. Me voy. Me voy, me retiro, ya no va más. ¿Qué lo hizo detenerse? Bueno, ese año 2005 entra a la comisión Roger Zambrano. Él entra, el objetivo de él era llegar al Mundial, no llegó y se retiró. Entonces los dirigentes lo llamaron para que conforme parte de la comisión. Discúlpeme, ¿el objetivo de él era llegar al Mundial del 98 o del 2002? 2002. Ah, ya. Ese era el objetivo, 2002. Sí, 2002. Y él llega a la comisión. A Roger lo conocíamos como compañero en los entrenamientos. Bueno, un tipo de otro nivel, por decirlo así. Un empresario exitoso actualmente. Él viene a mí y me dice, Omar, me dice, pelado, ¿no? Pelado, tranquilo. Sigue trabajando este año. Prepárate que van a venir oportunidades. Él vino con otra mentalidad. Él vino con la gente joven. Vamos a darle más oportunidades a los jóvenes. Bueno, 2006, el listado, la sorpresa, se van casi 20 árbitros de primera categoría. O sea, se fueron gente pesada, ¿no? Y Roger llegó y subió a 20 de nosotros. Disculpe, ¿se fueron porque así lo consideró la comisión o porque cumplieron ya su ciclo? No, por varios aspectos. Algunos cumplieron, otros la comisión dijo, bueno, ya no va más. Vino la renovación. Una renovación. Los 20 que suben, Omar Ponce. Ahí estaba en la lista. Entonces, bueno. Bueno, y el 2005, él me dio chispazos de que sí, que era verdad que me iba a dar oportunidad porque siendo árbitro de segunda, hice de cuarto árbitro en partidos de primera en Ambato, Riobamba, en Quito. Entonces, eso no era normal. 2006. No era, 2005. 2005 ya estuvo ahí. Ya comencé a dar pasos en primera categoría. Se estuvo ya codeando. Codeando, sí. Entonces, bueno, puede ser verdad. 2006, salió la lista y estábamos arriba. Primera vez. Bueno, ¿qué le digo? Fue una emoción indescriptible porque no pensé nunca llegar a primera. Era jodido, era difícil llegar a primera categoría. Llegamos y empezó el proyecto, empezó el trabajo. ¿Primera vez? Primera vez. ¿Cuántos años en primera vez? Dos años. Dos. Bueno, pero ya mucho más relajado. Sí, sí, sí. No, y en el primer año, Roger me dio la oportunidad de pitar en la A. Pité tres, cuatro partidos, siendo árbitro de la B. Partidos en la A. Entonces. Pitando, como árbitro central. Pitando, sí, pitando. ¿El primer partido que dirigió, que condujo en la B? Fue Liga de Puerto Viejo, Liga de Loja. ¿Qué todavía? Liga de Puerto Viejo. ¿Y en qué estadio? ¿Y en Real Estamarino? ¿Y en qué estadio? Lindo estadio. Pero esas eran las condiciones porque los árbitros que se fueron salieron diciendo, bueno, ahora vamos a ver quién les pita. Bueno, son bravos los partidos. Estábamos nosotros. Pues bien o mal ahí. Ah, chimachete, teníamos que ir saliendo. Y en ese momento, Liga de Puerto Viejo estaba Capurro, estaba Bertoni, estaba... Bueno, había gente de mucho respeto en la cancha. Y uno lo miraba solo por televisión. Y ahí fuimos empezando. Ese fue el primer partido en la B. Pero en el 2005 también tuvo la oportunidad de dirigir al... No, no, solo de cuarto árbitro fui. Ah, cuarto árbitro. Sí, solo de cuarto árbitro. ¿Qué partido fue el primero que llegó como cuarto árbitro? El primero que llegué como cuarto árbitro fue en el Estadio Olímpico Atahualpa. Fue Nacional. No sé si fue Nacional... Cuenca creo que fue. ¿Y el árbitro central quién era? Mauricio Reynoso. ¿Qué le dijo él en el momento que usted estaba como cuatro árbitro? Porque estaba nuevo. Sí, no. Mauricio, bueno. Mauricio era capo también. Árbitro FIFA y todo. Ellos casi no hablaban mucho. Ellos decían, mira, tienes que hacer esto, esto, esto. Y ya, se acabó. Nada más. Nada más. Y uno tenía que batallar ahí. A veces ser cuarto árbitro es medio jodido. No nos gusta ser de cuarto árbitro porque uno tiene que estar peleando con todo el mundo. Y tiene que estar viendo detrás de los arcos. Todo. Y fijarse si se lanzan algo por la tribuna. Todo. Porque el central está concentrado en el partido. Dos árbitros, perdón. Dos años se pasaron rápido. Dos años en la vez se pasaron rápido. Cuando me di cuenta estaba en la Serie A y ese mismo año fui árbitro internacional. ¿El mismo año? En el mismo año, sí. En el 2009. O sea que usted llegó bajo la égida también de Roger Zambrano, con todo su equipo de trabajo. Y de entrada sale por árbitro internacional. De entrada. Sí. ¿Primer año? O sea, sería el tercer año, ¿no? Hoy allá. El tercer año. Y bueno, esto Roger decía siempre que esto es de condiciones. Siempre hubo una competencia y a veces alguien puede creer de que yo hago favores a Roger y esas cosas, ¿no? Y Roger es un tipo que no se maneja así. Y su vecino. Usted se asoma y ve el galpón. ¿Qué galpón? Digo, toda la cuadra, las hectáreas que tiene Roger. Un negocio, es un negocio. Pero así fuimos. Empezamos esa carrera. Estábamos con Diego Lara. Empezamos con Rodi Zambrano. Bueno, con ese tipo de gente empezamos. Caballito Larcón es mayor. Claro. Tomás ya estaba en primera. Sí. Tomás ya estaba. Un personaje Caballito. Sí, fue miembro de la comisión hasta hace poco. Oye, qué manera de dirigir. Cómo corría y la forma como se paraba. Pensaba que le iba a pegar tarjetazos en la cabeza a los jugadores. Pero un personaje. Y es mucho más ameno fuera de las canchas, ¿no? Sí, Tomás es guayaquileño, pero vive en Quito. Cuenta el cacho. Sí, Tomás es asesor. Y, bueno, un tipo que estuvo varios clásicos. Estuvo cuando él pitaba siempre. Mírenlo a Tomás, cómo corre. Y teniendo la edad que tenía, corría más que los jóvenes. Entonces siempre fue. ¿Usted tenía algún referente del arbitraje ecuatoriano o internacional para dirigir los partidos? Me gustaba mucho la rionda, el árbitro uruguayo. No sé, su estilo, su estado atlético. Llamaba mucho la atención. El estilo del árbitro uruguayo siempre fue así. Venía Gustavo Méndez. Me acuerdo que traían árbitros extranjeros para los partidos. Y yo veía esos partidos. Incluso yo estaba hasta de cuarto. Llegué a estar de cuarto de esos partidos. Y los veía a Gustavo Méndez, a Óscar Julián, a la rionda gente. Que después, bueno, hicieron todo en Sudamérica y a nivel mundial. A Óscar Julián Ruiz lo acusan. Tuvo una denuncia de un supuesto abuso y acoso. ¿Es tan cierto que ustedes se conocen? Bueno, si usted me pregunta. Yo nunca he visto nada raro. Nunca hemos topado esos temas. Yo conozco a Óscar y conozco a la familia. Es una persona, bueno, es un abogado en su país. Rector de una universidad. Y nunca hemos tenido esa queja. Y la denuncia que le cae a Óscar no es de ahora. Es una denuncia de hace como 10 años. Entonces, no hay, o sea, no se entiende por dónde viene este tipo de cosas. Si es alguna cuestión personal, no se sabe. Pero Óscar hizo una contrademanda y sé que va por muy buen camino. Con él tuve la oportunidad de conversar acá en la ciudad de Guayaquil. Él venía, vino a algunas oportunidades. Y es un personaje muy abierto al diálogo, muy abierto a la conversación. También le gusta contar cachos. Es un personaje muy risueño, bastante alegre. Y me sorprendió porque es un personaje que está vinculado al fútbol. Omar, ¿cuál fue el clásico más complicado que usted dirigió? Ah, el primero. El primero porque... El debut. El debut. Siempre el debut. ¿Ese fue en qué estadio? En el de Barcelona. En el Monumento. No le pregunto el resultado, solamente qué tan difícil fue. Fue difícil porque los jugadores sabían que yo era nuevo en clásicos. Yo creo que a mi segundo o tercer año, en primera, ya tenía un partido de estos. Siempre los pitaban los altos ranqueados. Y me dieron la oportunidad. Estaba en Emelec, me acuerdo que estaba Fleitas. Estaba Joao Rojas. En Barcelona, Perlaza. Bueno, y ellos fueron los que más me quisieron sorprender desde el inicio. Empezaron con unas patadas y unas cosas ahí que yo no... Yo miraba. Joao se tiraba. Joao se tiraba. Yo era impávido, veía eso. Y los chicos, no teníamos intercomunicadores. Los chicos me quedaban viendo y me dicen, ¿por qué no pitas? Digo, no sé. O sea, yo estaba todavía que poco impactado por... O sea, en ese momento era como un espectador de lujo en la cancha. Parecía así. Pero usted ha revisado eso. ¿Sí merecían de pronto sanción? No sé si tarjeta o no, pero sí merecía un tiro libre. Sí, por lo menos falta. ¿Ya? Por lo menos, pero... ¿Y usted no pitaba, no decía nada? Sí, me quedé ahí. Pero como que algo me llegó, me inyectaron y... Y bueno, pité la primera falta y de ahí para allá se hizo más fácil. O sea, se sacudió. Sí, me tuve que sacudir porque si no, no sé cómo terminaba eso. ¿Y sabe qué? El futbolista olfatea. Lo sabe, lo conoce. El futbolista sabe cuando un árbitro duda y se le cargó ya de largo. Y si no ponen un alto, se dañó el partido. Sí, y la primera tarjeta creo que fue la perlaza. La primera tarjeta de patada que puse en el clásico. Y de ahí nació el siga, siga conmigo. Entonces, los jugadores después creyeron que yo pitaba así, que era normal. Con el tiempo, digamos que fui mejorando. Las relaciones con jugadores y este tipo de manejo de partido. Y que la continuidad ya para mí era como que un sello para los jugadores. Porque ellos lo reconocían cada vez que iba a dirigir. Omar, ¿cuál fue el primer partido internacional? El primer partido internacional fue Copa Libertadores en el estadio de Universitario de Perú. Universitario Libertad de Paraguay. Me dio también, me dio difícil ese partido. Los paraguayos, los paraguayos son fuertes, son bravos. Y los peruanos más bravos. De local, de local, claro. También tenían que imponerse. ¿Cómo salió ese partido? Bien, fui con dos asistentes de muchísima experiencia acá. Juan Cedeño y Marco Musso, que eran los asistentes más ranqueados, por decirlo. Y fue un partido bravo. Terminó 0-0. Me llegó una retroalimentación del asesor de casi tres páginas. Porque fue muy bravo el partido. Pero también ahí fue como que un récord para mí. Porque siendo internacional, también tuve la oportunidad. Ese año me dieron la oportunidad cuando generalmente a nosotros nos trabajan más. O sea, nos dan más tiempo para recién salir a pegar un partido de Copa. Omar, haciendo un recuento, ¿cuántos torneos internacionales? Bueno, los voy a nombrar porque no sé cuántos son. Hice sub-15 en Bolivia. Hice sub-17 en Chile. Hice sub-20 en Arequipa. De ahí hice mundial sub-17 en México. Hice Panamericanos en Guadalajara. Hice eliminatorias. Nuevamente sub-20 en Argentina. Eso, eso. Lo que es torneos. Ya, torneos internacionales. Aparte que estuvo también con Copa Libertadores. Sí, estuve. ¿Cuántos años? Diez años de FIFA. Diez años. Diez años de Copa Libertadores. Copa Sudamericana. Copa Iberoamericana. Bueno. Amistosos internacionales. Claro, eliminatorias. ¿Cuántas eliminatorias? Tuve proceso de Brasil. Cogí el de Brasil. Cogí el de Rusia. Y en partidos alrededor de 6, 7, 8 partidos. Usted estuvo peleando con Carlos Vera. Peleando, digo en el buen sentido de la palabra. Para el Mundial de Brasil. Estuvo ahí. Era cabeza a cabeza. Designados los mejores árbitros del país. ¿Qué pasó? ¿En qué momento le ganó la delantera a Carlos Vera? Yo tuve un problema en una prueba física en Argentina. Carlos fue invitado. Yo fui participante del curso. Y ahí yo me quedé en la prueba física. Tuve un problema físico. Entonces Carlos, lo llamaron a Carlos. Mira, Carlos. Omar tuvo problemas. Tú vas a ocupar el puesto de Omar. De ahí Carlos empezó. Empezó su carrera. Su trayecto. Él en algún momento me dijo. Mira, mira Omar. Y te digo la verdad. Tú eras el que ibas al proceso. Tú eras el que ibas al Mundial. Pero así es el arbitraje. ¿Eso fue un balde de agua fría para esto? Sí. Bueno, sí. Sufrí mucho porque yo venía pitando semifinales en México, en el Mundial. Las calificaciones nuestras eran muy altas. Las probabilidades para estar en el Mundial eran casi que el 90%. O sea, uno ya estaba casi adentro del Mundial. Y mira dónde llegó Carlos. Estuvo en la final. Y Carlos, por eso Dios sabe por qué hace las cosas. Bien por él. ¿Qué sentía cuando usted lo vio de cuarto árbitro en la final de la Copa del Mundo? No. Primero un sentimiento. Un sentimiento. Digo, bueno, podía haber estado yo. Pero Carlos compartimos concentraciones y una de estas fue cuando yo tuve el problema. Y Carlos es un amigo. Al final, ver a un ecuatoriano al frente fue histórico. Yo podía haber dicho, puede haber sido yo, no sé. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Fue para él y todos estamos complacidos por eso. Yo recién me entero sobre esta situación que usted era el árbitro indicado como para estar en el Mundial, el Mundial de Brasil. Y por una situación de carácter físico definitivamente tuvo que ceder su puesto. Ceder su puesto en el buen sentido. Porque hubo otro ecuatoriano también que creo hizo un muy buen referato durante los años que estuvo al frente dirigiendo los partidos. A ver, decía Correr en este último bloque. El Pocho le dijo que usted era emelexista. No, el Pocho lo dijo porque mi hermano es emelexista. No, pero él dijo, yo sé que Omar Ponce es emelexista. Él no dijo el hermano, le dijo Omar Ponce es emelexista. Porque mi hermano, y trabajaban juntos, el Pocho y papá trabajaban juntos. Y bueno, mi hermano sí es enfermo. Y lo relacionó. ¿Y usted es emelexista? No, yo no soy emelexista. ¿Usted es barcelonista? Tampoco. No, pues no me digas. Yo le dije qué equipo soy. No, 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 no me digas. Le voy a decir algo. El hombre puede cambiar de todo, hasta de sexo. Pero no puede cambiar el afecto por su equipo. Yo le soy muy honesto. Y se lo digo, y se lo digo Roca. Yo me puse la de Melec para entrar a un partido de Melec Vélez en el modelo. Me puse la de Barcelona para un Barcelona Colo Colo. Casi me muero por la cantidad de gente que estaba ahí. Yo le hablo como hincha. El 12 del día. Sí, porque nos encantaba el fútbol. Pero yo toda la vida, por el hecho de que yo estudiaba en la escuela, yo veía filambanco y en filambanco jugaba Hamilton Cubi. Que vivía al lado de mi casa en Milagro. Cuando mi mamá me contaba la historia, me hice fanático de filambanco. Después filambanco pasó a ser Valdés. Porque el señor Carlos Berni lo compró. Yo toda la historia me la sé completa. Fui hincha de Valdés. ¿Y dónde jugó Valdés? En Milagro. O sea, yo más tenía ese tipo de afinidad. Y mis hermanos me molestaban. Porque yo les decía, ¿cómo quedó Valdés? Y me dice, ¿qué? Nosotros no sabemos nada de Valdés. Entonces, me dice, llama a la radio. Y tengo esa anécdota. Que yo llamé a la radio a preguntarle a los marcadores. Y ellos me dijeron, Valdés ganó. No sé. En los Chirijos ganó 2-0, no sé qué. Pero así era yo. Bueno, reitero lo que le dije al arranque del programa. Tiene muy buena cintura Omar Ponce. Se me la sacó. Me terminó diciendo que es hincha de Valdés. ¿El Pocho le dijo eso por qué? Por su hermano. Sí, porque teníamos un clásico. Barcelona no, me imagino que no andaba bien. El Pocho como dirigente siempre ha sido muy bueno. Hasta para estas cosas. Hasta para pelear. Hasta para pelearla. Pero nunca, y yo lo puedo decir, nunca tuve ningún tipo de problemas con ningún dirigente. Peor con él. Me lo topé en la federación. Me saludó. Me dijo, Omar, esto es fútbol. Usted tranquilo. Usted no es nada. Entonces, yo lo asumí así. Además, no era un hombre de andar haciendo problemas por cualquier cosa. Usted dijo, no tuve problemas con dirigentes, no tuve problemas con las personas que estaban al frente del gremio arbitral. ¿Tuvo problemas con algún árbitro en algún momento? No. Además de un tema de competencias, yo no he tenido problemas con nadie. Peor con un árbitro. En el arbitraje también hay trinca. Si uno está afuera de la trinca es el problema. Entonces, sí hay trinca. Ahora que estoy al frente de la comisión, no. Bueno, tratamos de ser justo con todos. ¿Hay árbitros que de pronto ellos van y los franelean a los directivos? ¿Se tratan de que los programen en partidos? No tengo pruebas, pero tampoco tengo la más mínima duda de que pueda pasar algo. No lo sé. Esto hay que hablar siempre con pruebas cuando hablamos de este tipo de cosas. Pero, bueno, yo creo que si pasa en otros lados, me imagino que en el arbitraje también hay que pasar. Y eso es un problema. Eso es un problema. ¿Usted lo vivió? ¿Usted se dio cuenta en algún momento? Puede ser que hayan compañeros que busquen ese tipo de facilidades, pero la cancha, yo creo que el padrino te deja en la línea y adentro es tu trabajo. O sea, sí tienen, árbitros sí tienen padrinos en el club del ecuatoriano. Bueno, no lo sé. Por eso digo. Pruebas no tenemos. No lo está escuchando el amigo Fuentes. Él no escucha este programa. Muente, muente. Sí, él no lo escucha, no lo escucha. Sí, no, pues digo, no sé. Hay de todo. Y yo, bueno, en estos 20 años que he estado en el arbitraje, hay de todo. Don Omar, fue de conocimiento general. Un árbitro ecuatoriano que, por un mal proceder, estuvo detenido fuera de acá del país. Y eso también fue un golpe fuerte para el arbitraje ecuatoriano. Usted estaba empezando, estaba arrancando. ¿Cómo lo asumió? Bueno, eso no cerró puertas en su momento. ¿Así de tajante? ¿Le cerró puertas al arbitraje ecuatoriano? Cerró puertas hasta en los aeropuertos, porque uno podía entrar y salir sin problemas. ¿Usted tuvo algún inconveniente por eso? Me acuerdo que yo pasaba para Quito y la revisión fue mucho más extensa. Después tuve un viaje a los Estados Unidos y ellos saben la profesión. Claro, ya está el récord. Ya está el récord. Esos gringuitos saben todo. Y, bueno, ¿a dónde vas? Voy a tal lado. Y sí pasa, porque uno podía ir antes y no había tanto, tanto problema. Sí, sintió entonces en carne propia. ¿Y otros compañeros también le comentaron sobre este particular? Sí, sí. Y sí, le digo, fue, yo creo que fue con los ecuatorianos. No sé si fue con temas solamente con los árbitros. Pero tuvimos ese problema a nivel de confederación también, donde uno iba siempre ese tema de conversa. Decían, oye, ¿y qué pasó con fulano? Bueno, no sé, le digo, la verdad, él ya estaba retirado y lo hizo, no sé, tendrá sus razones. Cada quien en su andaribélico, en su estilo propio. Alfredo Intriago y Luis Muentes. ¿Cómo los calificaría a ambos? Bueno, con Intriago yo era un árbitro que empezaba y en la dirigencia no sabía nada. Pero Alfredo demostró, en su momento, mostró ser un poco de frente, de ir de frente con los dirigentes. Que para muchos abrió caminos, ¿no? Yo digo, Alfredo abrió caminos. Si lo hizo bien o lo hizo mal, no lo sé. Pero Luis es un tipo que, a pesar de ser también un poco, no sé si decirlo, un poco prepotente, por decirlo de alguna manera. Temperamental. Temperamental. Es firme en sus convicciones. Sí, pero al final es un tipo que va mucho al diálogo. A la prensa tal vez no le caiga bien porque él siempre habla sin importar las consecuencias. Y lo digo así, él es mi amigo. Pero ya cuando estamos en interno y todo, es un tipo que le gusta conversar, que le gusta tratar. No es de irnos al paro y esas cosas. En relación a Alfredo, que él públicamente decía, no, vamos al paro. Y ni siquiera había conversado con nosotros. Entonces eran dos estilos diferentes. Bueno, pero en todo caso Alfredo también tiene su mérito porque él sentó las bases para el respeto del árbitro ecuatoriano. Sí, lo dije. Él abrió las puertas, él abrió el camino de acá. ¿Usted cómo asumió en el momento que Alfredo Intriago se comunicó con todos los árbitros de Sudamérica y que no vengan a pitar acá? Y a la larga eso se estipuló en el reglamento para que no haya árbitros extranjeros, sobre todo al final del campeonato. Bueno, eso fue... Se pusieron de acuerdo todos a Sudamérica. Porque este problema también lo tenía Bolivia, lo tenía Perú. O sea, en el mismo momento lo que pasó acá fue a nivel general. A nivel general. Entonces hubo una reunión de presidentes, por decirlo, de sindicatos. Ecuador, el sindicato era el Alfredo Intriago. Y a Edad, que no tenía mayor peso, por decirlo, ¿no? No tenía mayor peso. Y Alfredo era el que llevaba la bandera. Y de ahí habían sindicatos muy fuertes. El argentino, el sindicato uruguayo. Y comenzaron a formarse sindicatos también en otros países. Y llegaron a ese acuerdo. Y ese fue el tema. En Sudamérica se prohibió de que compartamos este tipo de interacciones arbitrales, por decirlo. Y logramos. Lastimosamente, un club, me acuerdo, en aquella época, como no tenía cabida en Sudamérica, buscó en Centroamérica. Y pasó lo que pasó, una batalla campal en Casablanca. Vino un costarricense. Sí. Y bueno, esas son las consecuencias. Y les quedó de experiencia. Creo que de ahí eso se les aisló. Y creo que el arbitraje subió. Tom Omar. ¿Usted ha sentido, ha palpado en época de árbitro profesional, árbitro activo, ha palpado que hay gobiernos que tienen injerencia a nivel en todo lo que se mueve en masas aquí en el país? ¿Ha sentido que algún gobierno de Turro ha tenido injerencia en el arbitraje ecuatoriano? No, la verdad que no. Nosotros vivimos casi 10 años con Chiriboga. Y yo que algo, y hablando no solo de deporte, algo de la vida política, Chiriboga fue socialcristiano. Después pasó a ser de otro color. Y sabíamos que las relaciones que tenía con el presidente eran muy buenas. Con el presidente de la época era Correa. Sí, eran muy buenas. Y con él era muy apasionado por su emelección. Sí, a mí en una... Estas sabatinas, no me nombró, pero sí habló mal de mi arbitraje. Y bueno, cuando había estos problemas económicos en las asociaciones, el que resolvió al final era Chiriboga. Se decía que recibía algún tipo de ayuda de parte del gobierno para poder cumplir con los fondos a los árbitros. Pero injerencias a favorecer a un club, por lo menos a Omar Ponce. Nunca le dijeron, pita a favor de este equipo amarillo, rojo, blanco. Nunca tuve ese tipo de cosas. Pero usted cuando no sospechaba sobre el particular, de pronto veía el movimiento de los árbitros, determinaciones de pronto en el terreno de juego. No, la verdad, Jorge, no. Porque yo creo que ya aquí nadie puede ser... Aquí nada es invisible, ¿no? No sé si en la época de los 70, 80, no había tantas tomas de televisión, pero ahora... Ahora usted se equivoca una y tiene 20 tomas. Ahora es fácil descubrir si alguien está haciendo algo raro. Alguna vez un futbolista dice, sí, aplican el arbitraje científico. Yo me enteré, arbitraje científico, sí. ¿Qué será eso? Pero, te digo, a mí nunca me ofrecieron este tipo de cosas. Genaro, como salió algún tiempo a hablar un tipo llamado Genaro, si existen, existirán. Pero bueno, y a eso depende de la persona. Omar, tengo un minuto. ¿Actualmente a qué se dedica? Estoy a cargo de la comisión de árbitros. Soy el director de los árbitros a nivel nacional. Soy instructor bar, por decirlo así, del IFAP. Y esa es mi actividad actualmente. Estoy metido en la Federación Cuatro de Fútbol trabajando con los árbitros. ¿Ve un futuro halagador en el arbitraje cotidiano? Sí. ¿Los muchachos jóvenes que están proyectándose? Sí, sí. Yo creo que cuatro o cinco años vamos a tener nuevos referentes en el arbitraje del país. ¿Ve así mismo con ese temperamento los árbitros? No solamente para ser árbitros, sino también para dedicarse a la dirigencia arbitral. Sí, viene atrás fuerte gente con muchos torneos y gente que ya está llegando a su límite de edad. Y sé que serían muy buenos instructores también. Una última. Omar, ¿qué es más difícil, Pitar? ¿Un clásico lastillero o un campeonato de los árbitros? Creo que tuviste algo en los árbitros. Sí. Sí, yo creo que los árbitros... Ahí está puñete. Porque nos vamos de puñete al final. Ahí está puñete. Y todos los árbitros creen ser dueños del reglamento con el mayor respeto posible. Todos saben eso. Todos saben. Y discuten que esto es así y esto es asado y con fundamento porque ustedes conocen el reglamento. Sí, por eso tratamos de que los árbitros que nos piten sean de afuera. Y ese pobre árbitro tiene problemas con nosotros. Listo. Don Omar, le agradezco mucho. En primer lugar, permítame agradecerle por dos situaciones. Una, por haber estado presente acá. Usted es una persona muy ocupada y esta nota la hemos programado ya hace más de 15 días. Es un referente del arbitraje ecuatoriano. No me dijo si era barcelonista o de melexista. Eso ya que era usted. Bueno, ya me dijo que era de Filambanco. Le voy a creer. Pero independientemente de que haya don Omar. Y esto lo estoy bromeando. Le agradezco porque usted ha sido un fiel oyente de Superco 800. Un fiel oyente de esta programación. Su familia creo que la escuchan. Y en ellos tenemos también nuestros oyentes que nos favorecen siempre con la sintonía. Le agradezco mucho, Omar, por haber estado aquí. Que sea próspero en sus negocios. Tengo entendido que así lo es. Y que en lo que se viene. Esto de formar nuevos árbitros en las comisiones respectivas. Usted tenga la sabiduría para poder tomar las decisiones correctas en el momento exacto. Gracias, Jorge. Te dije en un inicio que estaba esperando esta invitación y estar acá para poder hablar. Superca la escucho desde muchacho. Superca no se va. Las designaciones las escuchábamos en aquella época en la voz de Rudy Ortiz. Creo que Rudy estuvo acá. Es que ya los martes le venía la designación calientita. Entonces, no le miento. Todavía no estaba el Twitter ni el WhatsApp y eso. Uno las escuchaba primero en la radio. Y esperando que todo termine con éxito. La verdad que es una radio del Ecuador, no de Guayaquil. Una radio del Ecuador. Y deseándole muchos éxitos a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Espero que no sea la última. Y seguro vamos a ver muy buenos árbitros en el futuro. Sí, señor. Es un compromiso. Choquémosla para la salida, decían en mi época en la escuela. Y vamos a establecer algún tipo de contacto. Antes que se nos adelante la coordinadora invitándolo a Don Omar Ponce. Nos vamos. Será hasta la próxima semana. Reiteramos. Hemos conversado con Don Omar Ponce. Árbitro FIFA del Balompié Ecuatoriano. Hoy en la formación de nuevos jueces. En la comisión respectiva de los árbitros en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Pero ha sido un momento ameno para disfrutar con él. Nos vamos. Será hasta la próxima semana. Gracias.